A la rendición de cuentas de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, asistieron varias autoridades para conocer el trabajo de la entidad judicial en el 2019. Paulina Aguirre, máxima autoridad de esa función, dio a conocer que el año pasado se resolvieron apenas el 77% del total de las causas que ingresaron. E impulsé un total de 199 causas durante el año, obteniendo como resultado de la gestión la extradición de 11 ciudadanos prófugos de la justicia. No obstante, Aguirre tuvo reparos en torno al normal desarrollo de la función judicial. Que existe una deuda con la independencia judicial en el Ecuador. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien también estuvo presente en esta rendición de cuentas, señaló que la entidad ha dado muestras claras de independencia judicial. Hemos respetado las decisiones de los jueces. Aguirre aclara en qué casos ha identificado injerencia. Cuando se hacen mediáticos los casos, cuando se sentencia antes de que los jueces lo hagan. Además, Maldonado anunció que en marzo se efectuará la convocatoria para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El concurso de oposición y méritos para la selección de jueces de Corte Nacional. Concurso en el que ya no podrá participar Paulina Aguirre, ni el juez Álvaro Ojeda, puesto que ya cumplieron nueve años en funciones. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.